Hola, bienvenidos a El Sazón de Chihuahua. Soy la chef Ana Rosa Beltrán del Río y es un gusto para mí compartir con ustedes los sabores del gran estado Chihuahua. Vamos a preparar la receta del chile pasado. Es una receta típica de tradición en el estado de Chihuahua. Los ingredientes que vamos a utilizar son el chile pasado, ajo, cebolla, tomate, sal, manteca de cerdo y de proteína cerdo. Aquí yo les recomiendo que si van a hacer para algún tipo de guiso, les recomiendo que sean cortes más grandes. En este caso sería un cubo más o menos como de 2 centímetros y si es para el tipo de tacos, de algún tipo de burrito, pues picarlo más finamente. Continuamos picando nuestros ingredientes. Ahora sigue el ajo. Lo vamos a picar finamente. El ajo es para dar el perfume. Y ese sabor delicioso que nos va a cautivar también. Y ahora nos toca picar la cebolla. Somos productores de cebolla y con la cebolla vamos a dar ese balance a nuestro platillo para dar la combinación entre lo que va a ser el ajo, cebolla, tomate y chile pasado. Y bueno, una vez que ya tatemamos nuestros tomates, vamos a retirar la piel. Con el tomate vamos a dar ese balance de acidez a nuestro guisado de chile pasado. Hay gente que le gusta con la piel y hay gente que no, pero bueno, pues aquí es al gusto de cada quien. A mí me encanta con la piel para sentir ese sabor así, tostadito, ahumadito. Bueno, ahora vamos a hidratar el chile pasado. Aquí podemos ver el chile pasado. En fresco se llama chile chilaca o chile california. También tenemos un proceso del chile colorado, que ese nada más lo extendemos al sol y obtenemos ese color rojizo. Pero para la técnica del pasado, sí, es tostarlo, quitar su piel, cuidar muy bien todo su tallito y ponerlo a colgar al sol como si fuera un tendedero. Y así obtenemos después de 10 días esta deshidratación. Tiene un aroma exquisito, un sabor muy especial para hacer este guiso tradicional. Ya una vez que precalentamos el agua para hidratarlo, vamos a poner nuestro chile pasado a hidratar. Este chile tiene picor y si ustedes no quieren que pique tanto, pues podemos agregar un balance con tomate para la acidez. Miren cómo suena, suena como un cascabel donde está muy bien deshidratado al sol. Una vez que ya lo hidratamos por unos 10 minutos con el agua bien caliente, entonces vamos a lavarlo en su misma agua para retirar las semillas. Ya hidratado, vamos a lavarlo con su propia agua fría y bueno, vamos a quitar todas sus semillitas. Es muy importante lavarlo con su agua para que no pierda ese sabor tan especial que tiene el chile pasado. Vamos a ir poniendo en nuestra tabla de picar cada uno de los chiles lavados y ahora sí vamos a picarlo. Cuando lo estamos picando se siente ese aroma de picorcito, el aroma de nuestra tierra de Chihuahua. Ese picor, esos aromas que tiene, este gran mosaico de sabores con el que tiene Chihuahua. Primero vamos a agregar a nuestra olla precalentada que viene siendo la manteca de cerdo. Ya si ustedes no quieren utilizar la manteca de cerdo, pues pueden usar aceite o de lo que sea para su gusto. Vamos a sofreír el ajo, la cebolla, miren qué bonitos colores estamos usando, el verde, blanco, el rojo. Aquí ya estamos cristalizando la cebolla y el ajo. Y ahora sí vamos a arreglar nuestra proteína. Una vez integrado el ajo, la cebolla, la proteína y una porción del sal, vamos a taparla por 20 minutos y llevar a cocción. Al final vamos a agregar lo que viene siendo nuestro chile pasado y el tomate. Lista la carne, ya precocida. Ahora sí vamos a agregar el chile pasado, miren sus colores, qué bonito. Verde, rojo, se siente su aroma ya. Hay que mezclar muy bien con la proteína para que se vaya integrando su sabor. Igual pueden no ponerle proteína y lo pueden hacer como si fuera un chile con queso de entrada. Pero en esta ocasión es un guiso de carne con chile pasado. Al final vamos a agregar el tomate para darle el balance de acidez. Y lo que reservamos de sal. Bajamos el fuego. Y vamos a llevar a cocción 5 minutos más. Y bueno, ya está listo nuestro guiso de carne de chile pasado. Ahora vamos a llevarlo a emplatar. Y bueno, aquí tenemos algunas de las formas que podemos emplatarlo. Este es el tradicional guiso acompañado con arroz. Aquí las gorditas de maíz azul rellenas con el chile pasado. Y aquí unos típicos tacos de tortilla de maíz azul con el guiso de carne de chile pasado. Deliciosa. Hay que llevar esta receta a su mesa, compartirla con su familia y disfrutar de este delicioso manjar que es el chile pasado. Esto es Chihuahua. Un gran mosaico de sabores. Los esperamos. Chihuahua. Chihuahua.